Hola chicos, ¿qué tal? Saludos desde Londres. Hoy os presento a Gracie, que es la perrita que ando cuidando, mira qué preciosidad. Una de las dos, porque tengo otra, se llama Toffee, es una cachorra un poco rebelde, así que ella anda dando vueltas por ahí. Tal y como os comenté en mi último vídeo, estoy aquí cuidándole estas preciosidades a una pareja y os dije que os iba a comentar un poco más de qué iba esto del house sitting y pet sitting que estaba haciendo este año, ¿no? Así que nada, primeros de año encontré esta página que se llama TrustedHouseSitters.com en la que básicamente se busca poder unir a gente que está buscando a alguien que se quede en su casa cuidándole de sus mascotas y de las plantas y de la casa en general mientras que están fuera. En muchos casos porque están de vacaciones, en otros porque tienen que salir por trabajo o porque viven unos meses fuera del país por gusto o por lo que sea, ¿no? Ahí va, venga Gracie. Ahí está. Y nada, entonces lo que buscan esa gente como yo, que creamos un perfil en el que nos ofrecemos a cuidarle la casa, las mascotas, etcétera, durante el tiempo que le haga falta, a cambio de vivir en la casa gratis, ¿no? O sea, que tanto los dueños de la casa como los sitters como yo pagamos una pequeña cuota anual en la página y ya una vez que se paga eso ya no hay nada más. Es decir, no te pagan, pero tú tampoco tienes que pagar nada, ¿no? Entonces, cada uno de los casos depende. Hay veces que necesitan que cuides de la casa y no tienen ni siquiera mascota y en otros casos pues tienen preciosidades como esta que además te hacen la vida mucho más bonita, ¿no? Así que nada, es un método muy bueno para gente que quiera vivir una temporada en otro sitio o pasar un par de semanas en otro lado. Tienes una casa, puedes estar aprovechando para conocer la ciudad, para salir, para ver qué tal es vivir en ese sitio, mientras que no tienes que estar pagando alojamiento, ¿no? Y nada, hay otra gente, por ejemplo, como me pasa a mí, que me probé de un techo sobre mi cabeza para poder estar estudiando y continuar trabajando y explorando sitios en los que puedo continuar contando cositas en el blog, ¿no? Así que la verdad es que es una experiencia maravillosa, a mí me ha ido súper bien. Estuve a primeros de año en Vancouver, Canadá, cuidando de coda. Luego he estado en Valencia, en España, cuidando de Betty. Y ahora estoy aquí, que he estado un par de semanas con estas dos. Y después me voy, que acabo también de terminar concretando otra oportunidad de estas en Costa Rica, que voy a pasar un mes cuidando de los perros y los gatos a un matrimonio que se van de vacaciones. Así que, como ya sabéis, a mí me gusta presentaros con opciones que sean buenas para uno, para los demás, para el mundo. Y me parece maravilloso el tener una relación simbiótica con otra gente en la que yo les hago un favor a ellos y ellos me lo hacen a mí. Y estamos todos felices, los dueños, las mascotas y yo. Así que, nada, si estáis interesados, os voy a dejar todos los detalles en la entrada del blog, que os voy a juntar aquí en los comentarios. Y si tenéis alguna duda, nada más que poneros en contacto conmigo para que os pueda contar qué tal me ha ido y dar más detalles. Y si estáis interesados en uniros a la website, os puedo dar una referencia para que también sepáis cómo hacerlo y demás. Así que, nada, espero que os animéis porque ha sido una experiencia muy positiva por ahora y creo que lo va a seguir siendo. Y por lo demás, nada más, estoy aquí dos días más en este lluvioso Londres que ya me hace acordarme por qué no me gustan los climas lluviosos y fríos. Yo soy cálida y me gusta el calorcito. Así que, nada, la próxima vez que os hable estaré en zona más cálida porque me voy a Washington DC y después estaré en Costa Rica. Así que, nada, chicos, que os cuidéis mucho y con cualquier cosita ya sabéis que os podéis poner en contacto conmigo, ¿ok? Un beso desde Londres. ¡Chao! Un beso desde what the eye. Un beso desde Londres. Un beso desde Londres. Gracias.